De la oración, usted ora al Señor, ora al Señor, olvida al Señor, pero también haga también verticalmente, usted ore verticalmente y también horizontalmente, ora al Señor también, si hay cualquier y cualquier demonio que se me vaya en el nombre de Jesucristo, de mi casa, sale enseguida demonio, de pelea, de cáncer, lo que sea, se va, de sueño, de pesadilla, pesadilla incluso es un demonio, pesadilla, fuera en el nombre de Jesucristo, demonio, demonio, fuera en el nombre de Jesús, todo lo que sea, usted que está sintiendo algo, usted hágalo, y ora al Señor, y le gracias al Señor por eso, porque la obra la hizo fue Él en la cruz del Calvario, y pídale, pídalo todo en el nombre de Jesucristo, pero también hagamos nosotros valer lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, porque realmente Jesús lo hizo en la cruz del Calvario, totalmente, usted insístale, enfermedad, usted cree, dolor, usted cree, insístale, indígale a usted que Él fue derrotado en la cruz del Calvario, que usted era culpable, pero ya Jesús lo perdonó, su pecado fue perdonado, así que tiene que irse, tiene que insistirle, ¿por qué?, porque a veces no se quiere ir, a veces no se quiere ir, pero usted confrontale con la Palabra de Dios, es que es el suyo, le pregunta una pregunta, yo le pregunto a los espíritus, da una pregunta, Jesús pagó por esta mujer, esta persona pagó o no pagó, si pagó, ahí entonces, ok, me voy, se va, y sacaba el problema, sacaba el dolor de cabeza, sacaba su fracaso, sacaba su enfermedad, sacaba todo, porque Jesús realmente lo hizo, hermano, entonces cuando vamos a hablar de más adelante, vamos a hablar con responsabilidad, actuando lo que Jesús hizo, Jesús nos dio más armas, nos dio más palabras, nos dio la sangre poderosa, pero no Dios podría autorizarlo, y los demás no saben eso, y los espíritus saben eso, y nosotros debemos actuar con base a eso, y se acabe el problema enseguida, pero como repito, antes de eso necesitamos estar bien con el Señor, porque esto es para los hijos de Dios, también con el Señor y con la otra gente, perdonad, perdonad. Sé que todos somos cristianos aquí, quise dar toda mi administración, pero quise la administración aquí un poquito, ya vamos a entrar a la parte ya, la parte de, de, entonces ya saben, no se olviden, tomen, enfoquen, y te empiecen ahora a tejer ya, en la forma también como debe ser, ok, echen todas las cosas en el nombre de Jesús, echenlo, y se va, y la casa, se cambia, esta mujer está bastante destruida, esta mujer cambió totalmente, le hice de razón a la vez al esposo, que ya debe ser sano, luego a ella, luego también a la hija, la hija fue el domingo pasado, desde que ella llegue a la iglesia hace 3 días, le hice a la hija, tremendo accidente de horas de la hija, también quedaron bien sanos, para la colina, hizo a Jesús de Nazaret, porque Él lo hizo, es el que lo hace, es el que lo hace, ya lo hizo ya, y usted, tiene un problema usted, usted doctor, ese plan ya Jesús ya lo solucionó, ahora usted, eso es algo usted, para usted, echar lo que está ahí, no pide a Dios, echarle lo que está usted aguantando, ¿se acuerdan de Daniel? Cuando Daniel estaba orando, Daniel oró, ¿y qué pareció? Llegó el ángel, el ángel dice, mira desde que me ha dejado a orar, hace 21 días, llegué, o sea, ahí venía, pero el príncipe de Persia, o sea, el príncipe, o sea, el demonio, el arquivo de Persia, se interpuso, tuve que pedir ayuda a Miguel, el príncipe de ustedes, él vino a ir a ayudar, ella aguanta las bendiciones, hermano, ustedes y yo estamos bajo bendición, mil puntos, Jesús vino a darnos bendición, vida abundante, Satanás vino a robar, a matar, destruir, pero Jesús vino a darnos vida, y vida abundante, esa es una realidad, y si usted no está ahí viendo yo, o no está viendo esa vida abundante, es porque hay gente espiritual aguantando eso, y esa aguantando, esa bendición, es posible que tenga un pecado, que usted sigue viviendo un pecado, que el demonio te ha dicho a usted, a hacerle eso, pero el día que usted se ponga en paz con el Señor, con toda su vida, ese nombre tiene que irse, y si no se cree usted en el nombre de Jesús, puede tener que irte, porque ya Jesús es perdonado, y te vas en el nombre de Jesús, para que la sangre de Jesús tiene el poder, y ya hay que irte en el nombre de Jesús, y se van. Entonces te van a decir, por favor, lo que es importante, hagan eso, hagamos eso, yo diario lo hago, yo diario lo hago, yo no me encuentro, lo que yo vivo, lo que yo te predico, yo lo vivo, yo lo vivo, diario, y te digo a mi esposa, pero de pronto a mi esposa, como yo vivo, mi vida, mi vida totalmente, siempre, siempre intercediendo, siempre, ahora no, siempre, porque el enemigo, este mundo está bien demonizado, y ya no aguantan la bendición de parte de Dios, la aguantan, y nosotros debemos vivir siempre victoria, en Cristo eso, haznos victoria, porque hay que tener otro más poderoso que está en el mundo, ya adivinuarnos, ya estamos con el Cristo, nuestras criaturas somos, ya aquí son las cosas nuevas, todas hechas nuevas, todas las pocas hechas nuevas, no siguiendo viviendo como antes vivíamos, no, en absoluto, para oírme en Cristo, si alguien no tiene una necesidad, tremenda aquí, sé que vamos a orar, vamos a orar aquí, como si por el próximo domingo, pero yo pienso una vida, es una alguna de ustedes, si alguno de ustedes está pasando, pasando de, como una, un problema fuerte, esa enfermedad de usted, o la de usted, una enfermedad, o un problema de usted, cualquier clase de pesadilla, o cualquier clase, si que la integración, va a orar por usted, o con ministra, si es, o con ministra, ahora, ¿para qué crees? Pero si dice la palabra, el mensaje era ese, ese mensaje es, es, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? 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 ¿Quién ha creído que Jesús realmente te llevó tu enfermedad? ¿Quién ha creído? ¿Tú has creído una enfermedad? ¿Tú has sigues aguantando esa enfermedad? ¿Quién ha creído o no creíste? ¿Sí creí? ¿Y entonces? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Eso es lo que antes se ve, actualmente no crees, actualmente se ve con toda, mucha gente. Entonces no hay nadie que cree que lo ministra en el momento, nadie, todos estamos bien, gloria a Dios por eso, y ¿saben qué hermano? Es una bendición que tengas aquí, o que tengas aquí, en la casa del Señor. ¿Saben qué hermano? Mire, a veces nosotros no nos imaginamos lo grande, y lo importante, y lo significativo, que es ser hijo de Dios. ¿Qué es ser hijo de Dios? Somos hijos de Dios. No somos de este mundo. Por ti y yo no somos de este mundo, somos de arriba. Hermanos, somos hijos de Dios. ¿Tú sabes lo que significa eso? El mundo espiritual, malo, a otro, nos respeta, nos peña. Lo único que puede ser sano, y libre de demonios, somos nosotros, los hijos de Dios. Hijo de Dios. Cuando digo aquí, sinceramente, yo me alegro, me alegro, me gozo de verlos a ustedes. ¿Por qué? Porque pide, 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 a un hijo de Dios. Hijo de Dios, hermano. Por eso dice Pablo, recosíjense, 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 siempre recosíjados. Somos hijos de Dios. Wow, hermano, somos hijos de Dios, hermano. Pronto es Jesús, a buscar a nosotros, para ir un bravillo, para el cielo, y ya vamos a estar juntitos, gozándonos en el Señor, hermano. Ayer usted y yo, vamos a ver, nos vamos a conocer, vamos a conocer, para ir a montar, estas cosas, aquí, a la bala, holi, holi, holi. Somos hijos de Dios, hermano, somos los hijos que podemos ser libres, de demonios, de enfermedades, de ruinas, de cosas, cosas, hermano. De fracasos, todos los hijos de Dios. Siempre y cuando logremos, y si logremos, debemos vivirlo, actuar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, damos la honra y la gloria de toda ti, Jesucristo. Señor, siempre, no me canso de darte la gracia de Jesús, por la obra, por la obra esplendorosa, grandiosa, no tiene nombre, mi Dios, obra de amor, Señor, que hiciste por nosotros en la iglesia del Calvario, Señor. Sobre santa, hermosa, bendita, Dios mío, que regalate a Él, que derramate por nosotros, Señor. Éramos culpables, éramos culpables, Señor. Y tú dijiste, ¿sabes qué, Robert? ¿sabes qué, Javier? ¿sabes qué, Marisa? ¿sabes todo usted? No se pongan ustedes, yo me pongo y pago por ustedes. Aleluya, mi rey santo de Israel, Dios mío, por eso tú eres digno, Señor, por esa obra, tú eres digno, santificarnos aún más y más y más, agradando a ti en todo, Señor, hacer toda tu voluntad, Señor. Porque tú eres digno, Jesús, eres digno, eres digno, nuestro amor, nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro hermano mayor, nuestro amigo, eres digno, Jesucristo. Y te esperamos pronto, Señor, porque hacemos que tú, hacemos que tú ingresas pronto, Señor. Mientras estamos aquí, Señor, hacemos la obra que tú mandabas hacer, Dios predica el Evangelio, sanos, enfermos, hechas fuera de demonios, no nuestros planes, no nuestros pensamientos, esos pensamientos, planos los ponemos a un lado, Jesús, lo llevamos a la cruz. Morimos a la cruz, Señor, para ser tú, plena voluntad, nosotros, mi rey. Te bendecimos, Jesucristo, mi rey. Gloria a ti, Jesús. Amén y amén. Un aplauso a Jesucristo, hermano. Un aplauso a Jesucristo, Jesús.